Un conejillo de indias Muy bien, al conejillo de indias le gustan los vegetales ¿Qué come el gato? ¡Excelente! Ahora está listo para la siesta ¿Qué alimento le darás al conejo? Sí, le encantó la zanahoria al conejo Ahora debes alimentar al pajarito ¡Qué rico alpiste! El pajarito comió contento Vamos a alimentar al perro Muy bien, qué rico comió el perro ¡Excelente trabajo amiguito! Terminaste de alimentar a las mascotas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!